Hola, bienvenidos a Jaja Cocina. Mi nombre es Alba Yanet. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer un delicioso coctel de camarón, muy rico y muy fácil de preparar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 2 libras de camarones, tomate, cebolla morada, limones, jalapeños, pepinos, apio, cebolla blanca, yo voy a utilizar camaronazo pero lo pueden sustituir por clamato, pimienta, sal de ajo, nor tomate, un poco de cilantro, hojitas de laurel, ajos, aguacate y para acompañar un poco de ketchup o katsu y las salsas de su preferencia. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer un delicioso coctel de camarón. Recuerden que la lista de ingredientes con las medidas exactas se las dejo en la cajita de información para que no se les pase ninguno. Si les gusta mi receta no olviden regalarme su like y compartir el video. Lo primero que vamos a hacer en una olla con agua hirviendo, vamos a agregar la mitad de una cebolla blanca, un tomate cortado por la mitad, una varita de apio cortado en cuatro, vamos a poner unos cinco a seis dientes de ajo, unas dos a tres hojitas de laurel dependiendo el tamaño, le voy a poner aproximadamente una cucharada de nor tomate, un poco de sal de ajo, por último pimienta. Y vamos a dejar que este caldito hierva muy bien antes de agregar los camarones. Este va a ser nuestro consomé donde va a ir todo el sabor para nuestro cóctel. Aquí nuestro caldo ya empezó a hervir, vamos a agregar los camarones y esto nada más lo vamos a dejar cocer unos tres minutos aproximadamente. Nada más queremos que cambien de color y listo. Aquí ya pasaron aproximadamente tres minutos, como pueden ver el camarón ya cambió de color, ya es hora de retirarlo. También otra cosa que les quería decir, si tienen consomé de camarón, muchísimo mejor. Yo ahorita no tengo de camarón, es por eso que usé nor tomate que también le da un sabor delicioso, pero si ustedes tienen de camarón, pónganle de camarón. Ahora lo que voy a hacer, voy a retirar los camarones, los voy a poner en este bowl con hielo para parar la cocción. Es muy importante que pongan los camarones en un bowl con agua con hielo para parar la cocción y que no les queden chiclosos. Vean, pero con tres minutos quedaron perfectos. Ya que retiramos todos los camarones, este caldito lo vamos a colar y vamos a reservar el consomé. Y los camarones los vamos a dejar en hielo por aproximadamente unos cinco a diez minutos, nada más en lo que picamos toda la verdura. Así es como nos quedó el consomé, ya lo colé muy bien. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a dejar enfriar y lo voy a meter al refrigerador para que esté bien, bien fresco al momento de hacer nuestros cócteles. Lo que se enfrían los camarones y el consomé, voy a picar las verduras y para eso yo voy a utilizar mi pica pica, así le digo yo, pero es un cortador de verduras que está súper padre, muy práctico. Si les interesa, les voy a dejar el link en la cajita de información, yo lo compré en Amazon. Pero para eso tenemos que ayudarle un poquito y vamos a cortar las verduras en pedazos más o menos como este tamaño. Y ahora vamos a aplicar este pino, vean qué fácil. Es bien fácil, bien práctico y todas las verduras quedan de un solo tamaño. Vean, les voy a mostrar cómo queda bien picadito el pepino. Vean, queda perfecto. Ahora esto lo voy a retirar y voy a seguir con el resto de las verduras. Aquí ya corté el resto de las verduras, nada más para ayudar al pica pica, como le digo yo. Vamos a poner la navaja y vamos a cortar el tomate. Vean, y así es como nos queda ya la verdura, el pepino, tomate, cebolla, un poco de cilantro y jalapeño. Todo listo para hacer el cóctel de camarón. En lo que picaba la verdura puse los camarones a enfriar en el refrigerador. Ahora lo que voy a hacer es nada más pelarlos y ya va a estar todo listo para prepararnos un delicioso cóctel porque ya hace hambre. Vean qué rico. Nada más es cuestión de quitarle la cascarita y esto es bien fácil porque esos que compré ya vienen pelados así de atrás, nada más se le jala así. Y listo, vean. Yo sé que hay miles de maneras de hacer un cóctel de camarón. He mirado que personas le ponen soda de naranja. La verdad yo no lo he probado así, así que no les puedo decir que me gusta o no. Pero esta es la manera que yo tengo años haciéndolo y queda súper rico. Muy, muy rico. Y a ustedes le ponen pues, si quieren catsup, si quieren más salsa, si quieren menos verdura. Ustedes le pueden poner lo que más les guste. Voy a seguir pelando todos esos camarones y regreso con ustedes. Ok, ya tenemos todo aquí listo para armar nuestros cócteles de camarón. Por acá tengo una copa como esta. Pueden utilizar algo así o también algo así o simplemente nada más un vaso. Voy a poner un poquito de camarón. Para este tamaño de copa aproximadamente, no sé, unos 12, 13 camarones dependiendo del gusto de cada quien. Ahora vamos a poner pepino. Vamos a ponerle un poco de tomate. Y le voy a poner cebollita morada. Aquí todo va a depender del gusto de cada quien. Ustedes, si no les gusta la cebolla, no se la pongan. Si no les gusta tomate, pues no se lo ponen. Le voy a poner también un poquito de jalapeño. Esto también es al gusto. Y le voy a poner un poco de cilantro. Le voy a exprimir un limón. Por acá tengo el consomé que ya tenía en el refrigerador y está bien fresco, así que se lo vamos a agregar. La verdad que este consomé quedó súper delicioso. Aquí viene todo, todo el sabor. Por último, le vamos a poner camaronazo, pero también pueden utilizar clamato. Vamos a ponerle un poco. Le voy a poner un poco de sal. Vamos a revolver. Se me está haciendo agua la boca. La verdad que esto queda súper rico. Ahora le vamos a poner salsa al gusto. Yo le voy a poner un poquito de salsa al baleado, que es de chiltepín. Es para mi esposa, así que le vamos a poner bastante picante. También le voy a poner un poco de este de Siete Mares. Y le voy a poner un poquito de ketchup o de catsup. Un poquito nada más, porque a él no le gusta mucho el catsup. A mí sí, pero a él no tanto. Para adornar, vamos a poner unos camarones. Y también le vamos a poner un pedacito de limón, nada más para decoración. Y por último, le vamos a poner aguacate al gusto. Y eso es como nos queda ya este delicioso coctel de camarón. Vean qué rico se ve. La verdad que quedó súper delicioso. Nosotros lo estamos acompañando de unas galletas saladas, pero también lo pueden acompañar con tostadas. Espero que les guste la receta y espero que se animen a prepararlo. Si lo preparan o preparan cualquier receta del canal, por favor no olviden tomarle foto y etiquetármela en mis redes sociales. Si aún no me siguen en Instagram, les voy a dejar el link directo en la cajita de información para que vayan a seguirme. Ya que ya estoy un poco más activa y les comparto más de mi día a día. Si les gusta mi receta, no olviden regalarme su like. Compartir el video con sus amigos y familiares, ya que eso me ayuda demasiado. Suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo video nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.